Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este vídeo tutorial en un valor a una página profesional y cómo eliminarlo en la misma página. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser acceder a nuestra página de empresa, le vamos a dar clic a configuración y seguidamente haremos clic a roles de página. Bien, aquí vamos a tener distintas opciones de qué dar permisos dar a ese usuario. Bien, aquí vamos a asignar el nombre del usuario o vamos a elegir el correo electrónico de ese usuario y aquí vamos a seleccionar cuál va a ser el rol que va a poder tener este usuario. Si lo añadimos como administrador ya veréis que automáticamente Facebook te va a dar un aviso ya que si vas a añadir a un nuevo administrador a tu página recuerda que tendrá los mismos permisos que tú para poder realizar cambios en la página, es decir, en cualquier momento te puede eliminar a ti de tu propia página. Si le damos clic a editor, pues bueno, aquí nos va a poner todas las descripciones de cada uno de estos roles que le vamos a poder dar a cada uno de los colaboradores o de los administradores que queremos añadir a nuestra página. Seguidamente, una vez se ha enviado, se le llegará al usuario una notificación y simplemente con darle a aceptar ya aparecerá aquí otro usuario más de administrador o de editor, moderador y demás, el rol que le hayamos dado para gestionar nuestra página profesional. Bien, para eliminarlo, en el caso que quisiéramos eliminar le vamos a dar clic a editar encima de el nombre de la persona que queramos eliminar y le vamos a dar a eliminar. Ya está, simplemente eso, nos pedirá aceptar, le damos a aceptar y ya está. En este caso, como estoy yo solo, no puedo eliminarme, no puedo eliminarme porque, bueno, soy el administrador de mi propia página de Facebook. Así que sin más, esto es todo y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial. ¡Hasta luego!